Nuestro cuerpo, nuestro organismo, amigas, amigos, es una cosa maravillosa. El Supremo Creador nos dotó no solamente de esa inteligencia que permanece en nuestro cerebro, nos dotó de un alma, de un alma, amigas, amigos, que es el motor de todo nuestro organismo. ¿Cuántas y cuántas ocasiones usted y yo, todos nosotros, nos hemos maravillado con todo lo que nuestro cuerpo, con todo lo que nuestro organismo es capaz de producir, es capaz de sentir, es capaz de esplayar hacia los demás, pero sobre todo, amigas, amigos, es capaz de darnos esa intromisión tan bonita, tan maravillosa como son los sueños. Permítanme decirles que los humanos, los humanos tenemos la capacidad de aprender mientras dormimos. Un estudio de una universidad europea, alemana por cierto, ha conseguido confirmar la vieja hipótesis de que los seres humanos aprendemos mientras dormimos. Según el estudio de los científicos universitarios, durante el sueño, nuestro cerebro almacena los conocimientos adquiridos durante el día. Y ese almacenamiento es lo que hace posible recordarnos a largo plazo. ¿Cuántas y cuántas ocasiones vivimos una experiencia, participamos en un hecho o en una acción que de momento tal vez no la tomemos en cuenta, tal vez no la tomemos en consideración por ser una situación pasajera? Bien, mientras dormimos, nuestro cerebro, nuestra mente almacena, almacena todos los conocimientos que hemos adquirido durante el día. Todas las vivencias que hemos experimentado diariamente, cuando estamos dormidos, nuestro cerebro, como una computadora, los guarda, los guarda en nuestro cerebro. Les decía, cuando hemos vivido determinada experiencia y que de momento no la recordamos, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y en un momento dado, como un chispazo, recordamos aquella experiencia como si la estuviéramos viviendo al momento. Todo ello, amigas, amigos, es posible gracias a que nuestro cerebro, cuando dormimos, almacena todas las vivencias de nuestro día. Muchísimas gracias, Dios nuestro Señor, supremo creador, por dotarnos de tan fantásticas cualidades.